Buenas gente, voy a llevar combustible No había quedado sin combustible, en uno, va, estaba ahí Para no seguir más lejos, aunque no iba a llegar mucho Voy a usar el GWS aquí Este es muy parecido, ya lo había dicho antes Ah, acá hay unos pares todavía que quiero probar Ah, está A este no sé por qué sale, este es horrible ¿A dónde está? A este Es bastante parecido No, que igual, es más, si no me equivoco, tiene el interior de este O está hecho a partir de este Le han modificado, como decirlo, lo de afuera Por ahí las ruedas, un par de... Pero tiene, también se le puede agregar esto, si no me equivoco, sí Pero es muy parecido Así que bueno, nada Era para que lo vean Digamos bien, no, no tiene nada malo De adentro Esto vendría a ser, si no me equivoco, el mismo Así que bueno, vamos a avanzar A llevar el combustible Ah, cierto, que es que se le puede levantar la suspensión Así que de nuevo ir arrastrando hoy un poco más Fluido en la nieve Los controles andan Adaptación suave Y el horno suave Ajá Ah, no Y bueno, voy a tratar de... Voy a intentar de cargar rápido Si, le goza... Ahí, ahí, ahí... Siempre tengo una situación... Arriba. No está para doblar muy rápido. Por acá, ¿no? ¡Uy! A ver si puedo subir por allá. Creo que ya había subido una vez. Había intentado... Tantas veces que... Y ya uno se termina confundiendo. Sí, mira, me parece que es más fácil por acá. O por acá... O por ahí. Hay menos piedra. Y la subida pareciera que está como suave acá. O sea que... Que no estaba muy... Como acá, esta parte. ¡Ay! 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 Ahí vuelven a dejar ruedas. ¡Ay! 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 Fondo. ¡Ay! 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 Bueno. Bueno, acá estamos. Por otro del par de perros. Primero vamos a reportar a este El remolque de combustible Es... Pasa que también no cargan nada de combustible Para proyectos cortos Poco peso Pero bueno, hace mucho no los usó Y también tenía ganas Y quería hacer la prueba A ver cuál de las dos Aguantaba un poco más Eh... Repostar Y ahora digamos Que me voy para allá Los voy a esperar allá Ah, tiene una bolita Eh... Lo voy a dejar justamente Acá, que seguramente voy a necesitar Más combustible Ya que estoy para Para adelantar un poco el tema Si no voy a tener que volver todo para atrás Bueno, hace mucho no los usó La cámara Para papá ¿Dónde estás? Sí Vale En alguna situación está bueno Por ahí para cargar y descargar no No me importa No me importa No me importa No me importa a referencia a Tampostea y si no se va a parar el tocado se la tiene ah, va a estar lindo que va a pasar con estos camiones, eh ay mamá, se va a pegar este es el camino que tengo que hacer uy, frito que ya A ver, ¿dónde está? ¿Está yendo bien? Si Cuanto de río por allá, no se me hace más largo Creo que he hecho una o dos cuando recién comenzó este juego Y un montón de cosas pendientes todavía en los mapas Pero lo único que fui haciendo fue en el trabajo y después se vino en el otro mapa Y quedaron varias cosas para terminar Creo que es por acá, ¿no? ¡Ay, ay, ay! ¡Va a pegarle a ver con este camino! ¡Ay, ya está! ¿Por acá, eh? ¡Ay, ya! ¡Eto chigueteto! ¿Eto la charla? ¡A ver! ¡Mmm! ¡Ay, ya! No sé, con este camión, bueno, puede ser que pase, pero con nosotros... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No sé, sí, ya se probó una basada! ¡Uf, mamá! El problema es las rojas, las rueditas, esos camioncitos, encima o medio bajos. Esta parte tiene que ver con bichos medio poderosos. Más cargados y todo. Sí, no, le doy hasta acá. No sé dónde se agarró, pero buenísimo. No, le doy hasta con las bobinas así como vengo cargando. Pero acá no lo pasaba, se me cae todo. No, le doy hasta acá. Ya llegaron dos bobinas. No, le doy hasta acá. No, le doy hasta acá. No, es más allá me están. Ni Mario la cámara es. A ver, estoy en camino Ah, claro, aquí tengo que ir Pero no es buena opción esta de acá ¿Qué voy a hacer? Me parece que tendría que haber venido por acá Por lo menos con el de las bobinas no da Tiene que dar toda la vuelta por acá Aunque acá también debe ser Lo que no hay acá, hay acá Calculo que va a terminar enterrado Bueno, ya No me voy a olvidar Este no es mucho Si hubiera venido supuestamente por ahí Que es por acá Puede ser pero en esto no sé No sé No sé No sé No sé Acá tenés que ir por aquí De hecho, con las bobinas todas así sobrecargadas Si, voy a ir con el remolto Capaz, nada Ay, 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 mira Vamos a girar A ver, de mi me ha creado que camina la derecha Va a girar Vale, ahora estoy mirando No sé No sé No sé Me voy a leer No sé De hecho No sé ¡Gracias! 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 ¡Joder, esta rana! ¡Gracias! Mira que tropezaste y golpea la cabeza. ¡Qué hagan de este! Bueno, pero no es que camión así, y este remolque vacío Voy a llegar, voy a llegar Lo que se debe hacer es Lo voy a dejar acá Voy a entrar Y por el momento, si llevo a rescatarse Para guardarlo, paso el combustible de acá Pero por ahora, creo que voy a necesitar El otro camión Así que... A ver... ¿Dónde está? Este... Ok Bueno, pero vamos a seguir en la próxima Así que nos vemos, gente A ver... A ver... Gracias.